Muy buenas amigos que tal están espero que muy bien bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo amigos pues por fin por fin por fin vamos a empezar a desbloquear lo que es el stumble pass de esta temporada de los maestros del universo ya lo sé que muchos 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 ya esto desde hace mucho tiempo ya lo deben de tener desbloqueado pero recordarán que yo apenas estoy regresando al stumble guis y empecé el pase como a los creo que faltaban 15 días o 12 días no recuerdo bien creo que 15 y pues nada no tenemos el pase completado así que vamos a desbloquearlo vamos a activarlo vamos a pagar las 1200 gemas y ahí lo tenemos ya y vamos a empezar a reclamar pues el primero que es el prince adam legendario que ya les digo que es un skin pues más o menos tenemos gemitas que miren que igual vamos a tener para comprar el próximo pase ojito ok tenemos la expresión de burla la reclamamos que ya lo tenemos así que se duplica ok espadas de poder que nos van a venir súper bien para la ruleta aspecto aleatorio o mejor raro mejor perdón así que vamos a ver vamos a ver aquí es más difícil que me toquen uno nuevo ya que tengo bastantes skins pero 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 este creo que no lo tenía así si lo tengo duplicado pues nada se va luego tenemos tenemos la expresión que tenemos la expresión que espero que aquí no esté bugueada como el de la consola tenemos 50 gemitas que nos vienen de perlas aspecto aleatorio raro mejor vamos allá vamos allá vamos a ver que nos toca que nos toquen uno nuevo eh que nos toquen uno nuevo eh que nos toque algo que no no tengamos mira este este lo tenemos ah no mira este no lo teníamos el deep deeper no lo teníamos perfecto animación reclamar portal legendario lo tenemos tenemos fichitas aspecto raro o mejor vamos allá vamos allá a ver que nos toca que nos toca que ya lo tengo ese no ah no tampoco lo tengo chomper oye perfecto 50 gemitas que nos vienen bien tenemos animación de burla boot slap que igual habría que probarlo ok aspecto aleatorio raro o mejor vamos allá vamos allá a ver que que nos toca que nos toca me gustaría tener el panda eh me gustaría tener el panda en esta cuenta creo que en esta en esta cuenta no tengo un panda ok como uno mejor para que tampoco hemos tampoco hemos desbloqueado el pase gratuito así que vamos a ir desbloqueándolo ok y a ver que nos toca duplicado duplicado ya lo tenemos ok 30 gemitas perdón sin 30 fichas y 50 gemitas ok fragmentos de este tipo épico de best man ok reclamamos 100 espaditas aspecto aleatorio aspecto aleatorio raro o mejor vamos allá me gustaría que me saliera el panda eh la verdad que me gustaría que se me saliera el panda ok raro lo tenemos ya reclamamos las pisadas la horda de de burciélagos reclamamos la animación de burla legendaria he-man landing ok ok 50 gemitas 15 fichitas 30 fichitas 100 espaditas que nos viene bien y aspecto común o mejor vamos allá aspecto común o mejor ese creo que ya lo tengo no? si lo he aplicado ok aspecto raro o mejor vamos mmm duplicado igual bueno aquí tenemos aquí 50 gemitas 50 gemitas llegamos a 2000 eh ojo ojo ya tendríamos para otro pase eh ojo ok fichas stumble y aspecto aleatorio raro o mejor vamos allá raro o mejor uy ese ya lo tengo ah no aquí no lo tengo aquí no lo tenía eh ojo ok fragmentos legendarios de evil link 30 tenemos espadas de poder tenemos las pisadas jajajaja tenemos animación tenemos animación legendaria i have the power yo tengo el poder desbloqueamos el esqueletor especial que se está está muy bonito eh la verdad está muy 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 bonito 50 gemitas más y tenemos la expresión esta de sword spin que en la versión de consola no está no sé por qué pero bueno vamos a aceptar y al final pues tenemos el end que esta skin no me gusta no sé no sé ustedes pero a mí no me gusta no me gusta mucho pero en gustos en gustos colores muy bien a ver vamos a personalizar quiero quiero ver algo este legendario sería mítico si sería mítico sería ah mira el especial es mítico o sea que es mucho mejor que legendario eh bien expresiones a ver expresiones quiero mira tengo dos burlas por qué human landing ajá y este yo tengo el poder ah sí mira es que es la de yo tengo el poder bueno vamos a vamos a dejar ese y esa es la otra que me tocó no ok esta es en esta esta es en en juego mira vamos a equipar la especial vamos a equiparla aquí que sería la 2 y las pisadas vamos a utilizar el jajaja oye pero aquí no tenían expresiones un jajaja ah sí mira vamos a utilizarla y vamos a ponerlo aquí aquí ok y vamos a jugar una vamos a jugar una partida que tenemos aquí tenemos completado este mira block dash legendario vamos a jugar una de aquí de block dash legendario para probar y y nada ya les digo que no sé por qué en la versión de consola esta esta me dieron una animación que creo que es así invisible el personaje pero no se está bugueado de hecho igual tampoco salían los emotes ni tampoco salía no o sea cuando escogía el esqueleto no sé si es que está bugueado el esqueleto en la versión de consola o no sé vamos a probar aquí vamos a ver y este a ver si aquí si sale no porque creo que ni las pisadas creo que si las pisadas salían aquí aquí si salen las pisadas si salen bien ok si seleccionamos el número 2 si el número 2 si funciona aquí el número 2 si funciona aquí si presiono el número 3 si yo si 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 aquí si aquí si funciona eh el 4 el jajaja si 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 funciona eh si funciona entonces igual igual en la versión de pc no sé la versión de consola no no jalaba eh subete uy la salvé eh la salvé de milagro la salvé de milagro ojito pues nada ya tenemos el pase completado la espera fue larga pero creo que valió la pena y y nada a esperar el a esperar al siguiente para ver como es y lo vamos a hacer de igual manera vamos a tratar de completarlo primero para luego comprarlo no 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 me gusta disfrutarlo vaya no es no soy tan tryhard como como para desbloquearme el pase de batalla en dos días y luego comprarlo y nada no aquí vamos a ir disfrutando aparte que no tengo tiempo obviamente porque ya saben que estamos estamos completando el pase de batalla tanto de consola como de pc así que pues necesito necesito tiempo eh no es que no es que tengamos mucho tiempo para poder desbloquear los dos al mismo tiempo en cuantas en cuantas espadas me quedé me quedé en 500 cinco mil doscientos veinticinco eh ojito que que igual vamos a y me quedan todavía eh a ver cuantos días me queda para empezar a desbloquear lo que son las una ruleta a ver aspectos aquí ruleta de estratos y ruleta de sorcer sorceres termina en dos días así que tenemos todavía podemos recolectar un poquito más de espaditas igual y igual y ya empezamos a tirarlos para ver que nos toca así que nada chicos pues vamos a dejar por aquí el video el día de hoy espero que les haya gustado si fue así por favor regalenme un bonito like suscribanse si no están suscritos para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo próximamente y si ya están suscritos por favor activen la campanita para que youtube les notifique cada que suba un video pues nada chicos nos vemos hasta la próxima adiós